Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprende que no viene porque lo quiere Dios Al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo tu nombre si no te escucho Y dile que aún la quiero que aún yo espero que vuelvas Que si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitario sin su cariño me muero Guitarra tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Música Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita de nuevo tu nombre si no te escucho Y dile que aún la quiero que aún yo espero que vuelvas Que si no te escucho Que si no viene mi amor no tiene consuelo Y solitario sin su cariño me muero Guitarra tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras Volver Volver